¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? ¿Qué es el Instituto Nacional de Aprendizaje de Sena? Hay músicos, maestros de escuelas de música tradicional de municipios de Boyacá, Cundinamarca, Santander maestros que llevan ahí años enseñándoles a los niños y jóvenes de los municipios a tañir nuestras cuerdas tradicionales y que nadie les había dicho nunca cuántos habían y se los había reconocido en un escenario público? ¿Cuántas horas estudiando el requinto, cogiendo la pluma, montando los pasillos, los torbellinos, los bambucos? y hasta ahora, aunque sea un poco tarde, nunca es tarde, alguien les dice, el Sena, la Mesa Sectorial, los evaluadores, en esta certificación de competencia, ustedes son músicos, ustedes han hecho un oficio que vale la pena a lo largo de los años, han estudiado, han logrado un nivel de conocimiento y de sapiencia que merece ser reconocido hay músicos también de las localidades de Bogotá que trabajan en restaurantes, en tabernas, en bares, en las alcaldías locales, en programas de cultura que dan clases particulares, hay estudiantes universitarios también que de una forma muy visionaria se están adelantando al grado que da la universidad con esta certificación de competencia que es un reconocimiento muy importante así que esta población de músicos, hay percusionistas, no los conozco, Mañez que nos conoce pero percusionistas de gran talla que oímos en la Fundación Nueva Cultura que también hace tiempo merecían que alguien les dijera ustedes son grandes tamboreros, merecen un reconocimiento público, social, que dignifique su labor esa es la norma de competencia de un contenido humano y profesional también así que muchas gracias por participar, seguiremos trabajando en esto y una gran felicitación a todos los músicos que hay esta noche bueno, y por último hemos acordado que ustedes reciban cada uno sus asistentes estamos aquí con mucho gusto y vamos a hacer el llamado por el mayor certificado dice el servicio nacional de aprendizaje escena otorga certificado de competencia laboral a cédula tal quien demostró su competencia laboral en la norma interpretación de percusión popular o interpretación de puerta pulsada código tal nivel de cualificación tal vigencia de 5 años recuerden que en 5 años tendrán que presentar un examen de mayor nivel si quieren seguir teniendo su certificado es muy sabia esta metodología firma del subdirector del centro del SENA y la fecha y la constancia de que el SENA es un organismo certificado de competencia laboral eso dice su certificado que esperamos guarden con mucho cariño y les sirva mucho en su portafolio profesional entonces van los percusionistas primero Diego Fernando Cadavid Bastidas Gabriel Eduardo Torregero San Romero James Guillermo Vallejo Bastidas John Heider Fuentes Ramos Luis Erasmo Pacheco Martínez Mauricio Fernando Murillo Sánchez Miguel Alberto Almeida González Oscar Joaquín Silva Salazar Oscar Neftalí Montaño Vidal Oscar Neftalí Montaño Vidal Oscar Neftalí Montaño Vidal Wilfredo Enrique Cuau Rivera Wilfredo Enrique Cuau Rivera Javier Humberto Guadalajara Gabriel Humberto Guadine Acosta Gabriel Humberto Guadine Acosta Daniel Alexander Carlos Saavedra Daniel Alexander Carlos Saavedra Daniel Alexander Carlos Saavedra Daniel Alexander Carlos Saavedra Ronald Alonso Marín Correa John Jairo Osorio Valleja Iván Horacio Porta Muñoz María Esteban Lorenza González 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 Gracias.